Son momentos difíciles, no vamos a negarlo. Pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Nuestros restaurantes siguen con sus cocinas abiertas. Apoyémoslos pidiendo. Ellos siempre estuvieron ahí para nosotros. Estamos haciendo todo para darte el mejor servicio. Seguimos pedaleando para entregar lo mejor de cada uno. Vos quédate en tu casa. Apoyémonos entre todos. Pedido ya. Pedido ya.